La malanga se ha puesto brava señores A pararme yo en las seis, me encontré yo con Jaimito Te dije mira ven acá chico, ven a bailar como eres La malanga se ha puesto brava señores La malanga se ha puesto brava señores Señores, 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 señores Este es para gozar, señores, señores Si, señores, señores, señores Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo para la malanga Si, malas le doy batata Si, malas le doy la rumba Si, señores, señores Para gozar ¡A la fe, a la fe! ¡Vamos! ¡Vamos a comer, güey! ¡Vamos a comer, güey! ¡Vamos! ¡Y dice! La Malaca se ha vuelto brava, señores La Malaca se ha vuelto brava, señores ¡Ay, nama! 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 Que no se pare la rumba La malaga, la malaga, la malaga Está acabatando Está cocinando Que yo la llevo, me la llevo, me la llevo Quiero comer malaga ¿Cómo está la malaga, señor? ¿Cómo está la malaga? La malaga se ha puesto brava, señores La malaga se ha puesto brava, señores Quiero separar la rumba La malaga se ha puesto brava, señores La malaga se ha puesto brava, señores Oye, dale, hey 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 Oye, dale, hey